Desde Urzabinovich comiendo tamalito hasta Vicky Langston moviendo su culito. Bienvenido a Octop, estos son algunos luchadores con cabeza de dedo. Número 1 El Big Show El Big Show o el Grand Show es un luchador americano con 7 reinados como campeón mundial. Ha tenido incontables peleas y a través de los años le han jalado tanto el cabello que le han dejado calvo. Sus 2 metros de altura lo han hecho un gigante aprovechando que tiene la cabeza dura le gusta meter cabezazos. Se dice que un solo cabezazo del Big Show te reinicia el cerebro y es como si volvieras a nacer. Sin embargo el mayor logro del Big Show fue casarse con Big Mami. Emprendieron un negocio junto y crearon su marca Big Cola. Big Show y Big Mami se amaban tanto que tuvieron un bebe llamado Big Daddy Big Big Cass. El bebito le salió morenito pero aún así lo amaban. Infidelidad o no tú decides. El Big Show aparte de ser calvo es traicionero. Pues se fue a la competencia de la WWE ILE Wrestling. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Número 2 Kurt Angle Kurt Angle Kurt Angle Kurt Steven es un luchador americano nació en Estados Unidos. Hermano de Kurt Cobain pero Kurt Angle quedó sin pelo. Esto no fue impedimento ya que el luchador olímpico ha sido una leyenda, dos veces campeón mundial. Algunos dicen que Kurt Angle aparte de ser luchador es una extraordinaria persona y tiene múltiples talentos. Se le ha visto como personal de limpieza, como policía, como médico y hasta como astronauta. Incluso se dice que Kurt Angle ha hecho carrera en Perú como cantante. Número 3 Grande tío pelado. Pero se retiró tristemente en un triste retiro que no merecía. En su última lucha Kurt Angle se enfrentó a otro calvito llamado Balon Corby. Kurt Angle es una leyenda dentro y fuera del ring que merece algo mejor. Esperemos que regrese Kurt Angle. Número 3 Mark Henry Mark Henry o la Coca-Cola de 3 litros es un luchador retirado estadounidense. Entre sus logros Henry ha sido dos veces campeón mundial y representante de los Estados Unidos. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 2002 la Coca de 3 litros logró la victoria. El hombre más fuerte del mundo tiene un poder sobrenatural que puede volarte la oreja de un tililingo. Número 4 Césaro Césaro Lo toman el pelo. Los años pasan y Césaro ya tiene casi 40 años. No le dan el valor que merece y eso es triste. Pobre Césaro. Número 5 Bobby Lashley Franklin Robert Bobby Lashley o la Pepsi de 2 litros es un luchador americano de artes marciales mixtas y lucha libre. Campeón de la WWE y TNA Lashley tiene músculos hasta en los ojos. Con su simple mirada te embaraza y te hace un bebito. Se dice que cuando Bobby Lashley se tira un pedo parece Chernobyl. Número 6 Batista Batista o David Michael Bautista es un animal que anda suelto en Washington. A veces su dueña lo saca paseada pero usualmente se saca solo. El pitbull de la WWE fue cuatro veces campeón mundial, peso pesado, peso pesito y peso pesadito. Incluso Batista subió de peso y perdió su pelito. Actualmente por diversas lesiones ya no lucha y le corta el pelo a animales en Washington. Ojalá algún día vuelva Batista el que te agarró en la pista. Número 7 Rayback Rayback Oh dios mío no puede ser ya perdí el número. Que número iba? Que se me va el acento por favor alguien ha visto mi hoja? Donde esta mi hoja? Me duele la garganta amigos. Ya no se cuanto puedo hacer, ya no se cuanto puede aguantar a esta voz. Número 7, número 8 ya me confundí mamagüevo. Oh dios mío se me va la voz, como era la voz? Obre goles, número 6. Donde va? Ya me olvide que número era. Tiene un bloqueo mental amigos. Mamagüevo necesito mi hoja. Eh, que número iba? Eh, me olvide. Me moriré de hambre. Mira chamo que no me acuerdo que número iba, vale. Oye ponme los créditos, ponme los créditos ahora mamagüevo, ponme los créditos. Vamos. 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 Vamos.